Buenas noches, Pedro Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Ángel, y buenas noches al resto de tus invitados. Yo escuchaba al amigo que estaba... Sí, pero no te vayas con los agricultores, no te vayas con los agricultores, vamos a tratar el tema. No, no, es que los agricultores son afectados y después van a ser afectados muchos otros españoles sencillamente porque han votado a un gobierno de un individuo que desde hace años se nota que su ambición es más grande que los zapatos que usa y bueno, no van a ser solo los agricultores, van a ser muchos otros renglones de la economía española que se van a ver afectados, pero eso a ellos no les interesa porque lo que les interesa es estar en el poder y manejarse con las bandas criminales que los sostienen en el poder, que son grupos ya transnacionales y que hay evidencia pública suficiente de eso y en eso, por supuesto, está lamentablemente para los venezolanos, para nosotros, está el gobierno criminal terrorista encabezado por Nicolás Maduro que así no nos guste, sigue siendo quien ejerce el poder en Venezuela y entonces esto, lo que le quiero decir con esta introducción es que a Pedro Sánchez no le interesa con quien vaya a romper relaciones, ni al señor Pablo Iglesias a ellos les interesa asociarse con los otros gobiernos criminales en donde tienen a sus amistades y mantenerse en el poder a expensas de generar conflicto todo el tiempo financiándose a través de negocios turbios, eso es lo que le interesa al gobierno de Pedro Sánchez Don Pedro Luis, pero la pregunta es la siguiente, si usted ha dicho abiertamente y muy claramente que el gobierno de España lo que quiere es estar a favor y apoyando y ser aliado de una narcodictadura se supone, eso es una premisa, quiere decir que España va a entrar en conflicto directo con los Estados Unidos de América, con el cual, pues lógicamente está actuando para que caiga el gobierno del sátrapa Maduro, por lo tanto, Estados Unidos puede que ponga sanciones o empiece a tomar medidas para que perjudique, por ejemplo, a Resol o a propia España que ponga aranceles, etc. Sí, por supuesto, y lejos de eso ser una acción, como será la retórica y se acordarán de mí, lamentablemente pero en algún momento, si Estados Unidos llega a accionar el mecanismo de sanciones escucharán a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias o a cualquiera de la caterva de ministros que parece, como dice Ricky Hervais, que parece que estuvieron en la escuela menos tiempo que Greta Thunberg, hablarán del imperialismo yanqui y entonces a ellos lo que les interesa a través de ese discurso es solidificar a una masa de un oco, de individuos intelectualmente limitados que son los que le votan en torno a ese discurso antiimperialista, pero eso no es una medida imperialista en forma alguna, los Estados Unidos tienen el derecho a ejercer las sanciones contra quienes atenten contra sus intereses en tanto y cuanto esos que atentan contra sus intereses utilizan el sistema financiero y el dólar y las instituciones bancarias norteamericanas para movilizar su dinero. Y le guste o no a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias o a cualquier otro perroflauta mamerto en Europa, pues todos terminan pasando su dinero a través del sistema financiero norteamericano, comprando activos en Estados Unidos y hacia eso apuntan esas sanciones. Por supuesto que Estados Unidos está interesado en desplazar del poder el régimen, la tiranía narcocomunista de Nicolás Maduro, por supuesto, y en ese interés, ya que esa narcotiranía constituye un peligro tanto para el hemisferio occidental como para los Estados Unidos de Norteamérica mismo, en ese interés pues los Estados Unidos accionarán esas sanciones contra quienes apoyen a esa narcotiranía. Y en la oportunidad anterior que me entrevistaste, Jesús Ángel, te había dicho que Maduro había anunciado que quería privatizar PDVSA y que entre las candidatas a entrar en esa privatización estaba la española Repsol. Entonces no hay nada oculto bajo el sol. Pues don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Vale, feliz noche para todos y sigan adelante, no desmayen. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo.